El Ayuntamiento de Motril ha aprobado inicialmente su presupuesto municipal para 2013 que supera los 51 millones de euros, lo que supone una subida del 5% con respecto al del presente año. Además, incluye una reducción de la deuda con los bancos de casi 25 millones de euros. Bienvenidos a Diario Comarca. La inversión que recoge este balance es de 58.000 euros, ya que las grandes partidas llegan desde los fondos nacionales o europeos. Titulares y ampliamos. Una decena de Belénes participa este año en el certamen organizado por el Área de Cooperación y Relaciones con los Ciudadanos. El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Motril, junto al Centro de Atención Infantil Temprana, celebra una fiesta para los menores usuarios del servicio. Encarnación Fernández Alonso, víctima de un desahucio, pide ayuda pública o privada para mejorar su situación. Los mayores de Orgiba y Motril celebran una jornada de convivencia en el restaurante Estrella del Mar. La Policía Nacional ofrece una serie de consejos a los jóvenes a través de las redes sociales. La Junta de Gobierno Local ha aprobado las normas para la celebración de las fiestas de Nochevieja 2012 de carácter público que mantienen la prohibición de estos festejos en edificios municipales y se suman este año los bajos de inmuebles residenciales o colindantes a los mismos, que no sean establecimientos hosteleros. Las personas interesadas en organizar una fiesta de fin de año deberán cumplir la normativa y contar con la preceptiva autorización municipal. Para la concesión, que tendrá carácter eventual y duración determinada, se tendrá que dirigir una instancia a la alcaldesa en la que coste los datos personales del interesado, tipo y horario de fiesta, situación del local y forma de acceso al mismo. El plazo de solicitud finaliza mañana viernes y deberá de presentarse un certificado de seguridad y solidez del establecimiento expedido por el técnico competente y el plano de la planta del local, detallando mobiliario y elementos necesarios para el desarrollo de la actividad. Los ayuntamientos tienen la potestad de prohibir o suspender la celebración de estas actividades cuando se festejen en establecimientos que no reúnan las condiciones de seguridad exigibles cuando de la celebración de las mismas se derive un riesgo grave o vejación para los asistentes y espectadores o cuando se atente a los derechos de las personas reconocidas en el título primero de la Constitución española. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la retirada de la licencia y clausura de la actividad sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador, el cual considera multas de hasta 30.000 euros para que haya fiestas de noche vieja que sean celebradas sin permiso municipal. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por la Concejala de Cooperación y Relaciones con los Ciudadanos del Ayuntamiento de Motril, Inmaculada Torres, así como el teniente alcalde de la Presidencia, Alfredo Ortega Tobar, han llevado a cabo un recorrido por los belenes de la ciudad. Esta actividad, impulsada hace cinco años por el área de cooperación y relaciones con los ciudadanos, ha logrado recuperar una importante tradición en la que diversos colectivos se unen para mostrar sus originales nacimientos. Así participan iglesias, hermandades, asociaciones juveniles y domicilios particulares, que reciben a diario a centros educativos y ciudadanos que quieren disfrutar de esta tradición navideña. García Chamorro manifestó el sorprendente gran trabajo que han realizado con estos belenes caracterizados por su originalidad y calidad, y más satisfactorio resulta cuando diversos ámbitos de la sociedad se unen para reforzar una tradición tan nuestra. La ruta de belenes que participan pueden disfrutarse en la Iglesia de la Divina Pastora, la Cofradía de la Oración del Huerto y Santísima de la Victoria, Asociación de Jóvenes Costaleros de San José y un belén particular de María del Carmen Artillo, Unidad Estancia Diurna Mare Nostrum, Residencia Luis Pastor, Aprosmo, Colegio Virgen de la Cabeza, Peluquería Nuevo Estilo, Centro de Estética Miranda, Asociación Procabalgata de Reyes Magos y Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor. Durante la visita al nacimiento instalado en la Asociación Juvenil de Costaleros de San José, hubo una sorpresa. ¡Alegría, alegría, 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 alegría y placer que ha parido la Virgen María La alcaldesa ha animado a los ciudadanos para que visiten la ruta de Belénes presentes en la ciudad porque es admirable el gran esfuerzo que han realizado en cada detalle con creatividad artesanal. El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Motril junto al Centro de Atención Infantil Temprana celebra una fiesta para los menores usuarios del servicio. Los niños y sus padres estuvieron acompañados por la alcaldesa Luisa García Chamorro y la concejala de Acción Social Ángeles López Cano. La responsable municipal destacó que el Centro de Atención Temprana atiende a 85 menores al tiempo que recordó los logros alcanzados en los últimos años como el incremento de plazas y atención a los menores desde los seis años. El Ayuntamiento de Motril tenemos y ponemos a su disposición las instalaciones con las que contamos, ponemos a su disposición a una trabajadora social para que también pueda colaborar con todas estas familias y también queremos de alguna forma colaborar con ellos con este tipo de actividades porque nos parece que es importante que un día cercano a la Navidad las familias se unan, se conozcan y tengan los niños un momento de convivencia. Por su parte, la alcaldesa destacó la importante labor que se desarrolla desde el Centro de Atención Temprana. La labor que se está desarrollando de este centro junto con la asociación APROMOE es importantísima. Hace poco tuvimos la oportunidad de firmar el convenio para renovar los servicios que prestan durante un año más. La verdad es que hay que agradecer la labor que hacen los profesionales que trabajan en este centro y que hoy están preparando esta mini fiesta o esta fiesta que hemos preparado para los niños de este centro junto con los profesores del Ayuntamiento de Motero. Yo creo que es una idea muy bonita, que son funcionarios y por la tarde no deberían de estar aquí, pero han querido también colaborar en esta fiesta para que todos los niños estén participando en juegos, cantando villancicos y celebrando la Navidad. Los menores disfrutaron de una merienda con actuaciones además de baile y juegos. ¡Suscríbete al canal! Encarnación Fernández Alonso, víctima de un desahucio que se producirá el día 25 de febrero, pide ayuda pública o privada para mejorar su situación, puesto que lleva sin trabajo desde 2007 y tiene a dos hijos a su cargo. Encarnación explicó que el padre de sus hijos, que ha estado en la cárcel por malos tratos, no le pasa manutención pese a estar en libertad y cobrar un subsidio. Ella solo recibe ayuda de Asuntos Sociales y de la Cruz Roja, a la vez que está sin trabajo, por lo que hizo un llamamiento a las personas o empresas que puedan ayudarle con un empleo para sacar a su familia adelante. Yo lo que estoy pidiendo, por favor, no pido una vivienda, una limona, lo que quiero es un puesto de trabajo para yo poder pagar un alquiler. No pido otra cosa y a ver si por favor aquí me pueden escuchar, porque de tantas veces que están no me escuchan. Y si por lo menos me pagas un alquiler, pues algo que tengo donde está, pero si no el único recurso que no me ayuda es venirme aquí con mi hijo a dormir, me tengo un corchón y a dormir aquí en la puerta del ayuntamiento, a ver si me escuchan. Los mayores de Orjiba y Motril celebran una jornada de convivencia en el restaurante Estrella del Mar. La cita estuvo amenizada por villancicos de los usuarios de los centros de día de la localidad alpujarreña y de la plaza de España de Motril. El delegado provincial de Salud y Bienestar Social, Higinio Almagro, presidió el encuentro. Almagro resaltó la importancia que tiene promover entre los mayores un envejecimiento activo con la promoción de múltiples actividades. Hoy Motril se convierte en sede de la convivencia de los mayores, de los centros de participación activa de la Junta de Andalucía, de Orjiba y de Motril en un evento ya clásico que es la convivencia navideña y yo creo que es un elemento más o un motivo más para trasladar al resto de la ciudadanía lo que supone el envejecimiento activo. Ver a nuestros mayores tan ilusionados, ver a nuestros mayores deseando hacer muchas cosas, deseando participar en cada una de las actividades que se organizan en los centros, demandando más actividades. Yo creo que es la muestra evidente de que tenemos que seguir apostando. Y hoy he trasladado a los mayores aquí presentes y lo traslado a todos los que nos estén escuchando que al igual que ha sido hasta ahora una prioridad para el Gobierno andaluz todas las políticas dirigidas a las personas mayores, así lo va a seguir siendo en el próximo ejercicio 2013 y en adelante. El delegado territorial apostó por incentivar la participación de los mayores en todas las actividades. Todo lo que se invierta y que vaya dirigido a los mayores es una inversión en justicia porque al final lo que estamos intentando es devolverles una pequeña parte de lo mucho que han aportado y siguen aportando al conjunto de la sociedad. Es también invertir en salud porque estamos de alguna forma pues trabajando en prevención de enfermedades, atenuando muchos de los malestares, de los achaques de las personas mayores que se atenúan cada vez que van a los centros de participación y participan de sus actividades. Así que desde el Gobierno andaluz seguimos comprometidos con las personas mayores, ha sido así hasta ahora y va a seguir siendo porque esto es envejecimiento activo. La jornada de convivencia contó con dos actuaciones del grupo de villancicos, la primera a cargo de los mayores de Orgida. La Virgen y San José ya se ponen en camino, caminando hacia Belén para evitar el peligro, caminando hacia Belén para evitar el peligro. Los mayores del centro de día de la Plaza de España cerraron el turno de actuaciones. Y no habitanos perdidos. Y no habitanos bendito, me dejaron las ovejas, porque era niño de Chico. Me dejaron las ovejas, porque era niño de Chico. La Escuela Municipal de Música y Danza celebran un amplio programa de actividades con motivo de la finalización del primer trimestre. La cita concluye hoy en el Teatro Calderón con una representación de danza y flamenco con el espectáculo Escenas de Navidad. La celebración comenzó el martes cuando actuaron los más pequeños que forman parte de Música y Movimiento con el número La Bruja que descubrió la Navidad. La Escuela Municipal de Música El miércoles fue el turno del concierto de instrumentos donde actuaron alumnos de clarinete, saxofón, piano y el grupo César de Guitarra, Percusión y Bajo. La Escuela Municipal de Música La Escuela Municipal de Música La Escuela Municipal de Música El grupo Melaza ofrecerá un concierto a beneficio de la delegación motrileña de la Asociación de Parkinson de Granada. Será el sábado a las 8 de la noche en el Teatro Calderón de la Barca, con una entrada de 6 euros. La delegada en motril de la Asociación, Rosa Rodríguez, explicó a qué se destinará lo recaudado. En principio, los enfermos de Parkinson necesitamos un tipo de terapia que consta de fisioterapeuta que nos hace un tipo de ejercicio necesario para nosotros, porque sabemos que todas las enfermedades neurológicas se degeneran lo que es nervios, tendones, lo principal del cuerpo. Entonces, ese tipo de terapia nos ayuda a frenar la enfermedad, no la quita. Aparte de eso, la logopeda, que es fundamental en el sentido de la cara, porque tenemos muchos nervios en la cara y no lo ejercitamos lo suficiente, ni las personas que están normales tampoco. Necesitamos psicólogos porque hay mucha gente que no aceptan del todo la enfermedad. Rosa Rodríguez animó a los motrileños a que asistan al evento. Y anima a todo el mundo que vaya, que esto es una obra solidaria, que en estas fechas yo pienso que es cuando más la gente, no sé, se le ablanda el corazón por el tema de la Navidad, de que nacen niños, de que vienen los reyes. Y aparte de eso, que motrile muy solidaria, es verdad, que se volcan total. Y es lo único que pretendemos nosotros, que se lo pasen bien, que se divierten, que vaya todo el mundo, que podamos llenar teatro y que gracias a la colaboración del pueblo podamos tener una mejor calidad de vida a las personas afectadas. No solo de esta enfermedad, sino de fibromialgia que se ha asociado con nosotros y esclerosis múltiple. La banda motrileña de Gallardos presentará mañana en el Teatro Calderón su primer disco. El concierto será a las 10 de la noche y tendrá entrada gratuita con invitación. De Gallardos es un dúo de rock and roll y blues influenciado por bandas de los 70 y el sonido delta blues. La formación es catalogada como un rock rabioso con un potente directo del que ya han disfrutado muchos motrileños en sus conciertos ofrecidos anteriormente. Unos espectáculos que también se han producido en distintas zonas de la geografía española. Unos espectáculos que también se han producido en distintas zonas de la geografía española.